El Colegio de Administradores de Fincas de León te ofrece este espacio. Hoy nuestra empresa invitada y Mals Ascensores nos va a hablar de cómo nos van a ayudar si nos quedamos encerrados alguna vez en el ascensor. Pero todo ello lo veremos después de publicidad. Estudio de arquitectura de Pedro Morán. Un completo equipo de profesionales que le darán una respuesta económica rápida y adecuada a sus demandas en el campo del diseño arquitectónico. Proyectos de obra nueva, de locales, rehabilitación de tu vivienda familiar, rehabilitación de pisos. Proyectos de urbanización para ayuntamientos y particulares. Inspección técnica de edificios certificados de eficiencia energética. Informes judiciales. Pedro Morán, arquitecto, calle Ramiro Balbuena, número 2, 987-2482-12. Imalsa, una empresa leonesa especializada desde hace 10 años en la instalación y mantenimiento de ascensores. Sea cual sea la marca, sea cual sea el problema. En Imalsa realizamos el estudio y proyecto necesario para la instalación de su ascensor, salva escaleras, monta coches y toda clase de aparatos elevadores. Gestionamos todo el mantenimiento, reparación y modernización de su elevador. Contamos además con un servicio de rescate y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contacte con nosotros en el 987-2192-92 o en la calle Defensores de la Paz, número 15, zona La Lastra. Si tu comunidad de vecinos necesita un lavado de cara, confía en Gema de Hogar. Somos especialistas en la limpieza integral de comunidades desde hace 10 años, utilizando siempre productos neutros y respetuosos con el medio ambiente. En León ya son 150 las comunidades que confían en nosotros. Podemos ayudarte con nuestros servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería las 24 horas del día. Gema de Hogar, soluciones integrales para comunidades de propietarios y empresas. Simiseguridad, casi 50 años de experiencia nos avalan. Somos especialistas en seguridad, ofreciendo servicios de alarmas, videovigilancia, detección de incendios, detección de monóxido de carbono y todo tipo de puertas y automatismos. Contamos con productos de ferretería y cerrajería, ropa laboral y material de construcción. Somos especialistas cerrajeros homologados. Encuéntranos en Bequellina de Órbigo y León o visítanos en Facebook y en www.simiseguridad.es. En Desimplag llevamos más de 20 años trabajando en el control de plagas en empresas de todos los sectores y comunidades de vecinos. Nos interesa la calidad del agua y el aire, especialmente en entornos del sector agroalimentario, centros sanitarios y farmacéuticos. Hacemos un diagnóstico del aire. Limpiamos los sistemas de aire acondicionado para asegurar un ambiente sano y en constante actividad. Como empresa referente en el sector, nos adaptamos a las necesidades reales de nuestros clientes y les damos soluciones eficaces. Desimplag. Soluciones ambientales en el corazón de la empresa. ¿Su comunidad gasta mucho combustible? ¿Tiene muchas averías en la sala de calderas? No lo dude. Es el momento de hablar con Climanor. Trabajamos en comunidades de vecinos, empresas y centros públicos. Líderes en el mantenimiento de salas de calderas. Instalamos y modernizamos su sala con gas, gasóleo y biomasa. Instalando también sistemas de control y contagio individualizado por vivienda. No duden en informarse sobre nuestros planes de financiación. Visítenos en Pirobispo, calle Real, número 1 Bajo o llame al 987-045-159. Climanor. Servicio y eficiencia. Sistelec y van SL. Pioneros en la ciudad de León instalando sistemas de seguridad peatonal luminosa que combinan calidad y estética. Realizamos instalaciones de halógenos como iluminación de acentuación para comunidades y ascensores. Sensores de presencia con regulación de luminosidad y tiempo. Calefacción eléctrica de bajo consumo y alto rendimiento. Comercio, instalación y mantenimiento de material eléctrico, electrónico y de construcción. Mediación o intermediación en consultoría. Si quieres iluminar tu comunidad, ven a vernos a Avenida Constitución 28, Matallana de Teorío, León. Mandamiento número 9. No jugarás con el ascensor del edificio. Uno de los problemas importantes en una comunidad de propietarios es salvar todos los obstáculos que tenemos, tanto en los portales, con escaleras y accesos al edificio. Para ello hoy tenemos otra vez a nuestra empresa invitada Imalsa, Ascensores SL, y nos va a explicar cómo se solucionan todos estos problemas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, María. Arturo, ¿no? Arturo, exactamente. Bueno, dinos un poco cómo podemos salvar, por ejemplo, como en esta comunidad tenemos estos, este tramo de escaleras, ¿lo hemos salvado con...? Pues mira, concretamente en esta comunidad lo que se ha procedido es a montar un subescaleras. En este caso es un subescalera que es una plataforma subescaleras adaptada para poder subir bien con carros o sillas de ruedas o personas, sobre todo, con movilidad reducida. Una comunidad lo que intenta siempre es dejar a cota cero lo que es el suelo, es decir, intentan eliminar lo que son las escaleras. Cuando eso no se puede, bien porque en esta comunidad por debajo tienen las cocheras, pues ya acuden a empresas como la nuestra. Dinos si hay otros sistemas de elevación o para salvar estas escaleras. Sí, aparte de esta plataforma existen otro tipo de aparatos que son unas sillas salva escaleras, que son más para tipo casas particulares, ¿no? Donde no puedes montar una plataforma que es tan voluminosa como esta, que son escaleras más estrechitas, pues son sillitas en las cuales tú te sientas, vas sentado, te lo vas pulsando y subes. Y luego otra, si ya quieres ser un poco más elegante, pues son ascensores que llamamos unifamiliares, que van despacito, como has visto esto, que va a 0.16, pues son como un ascensor, pero en forma de plataforma. Muy bien, pues vamos a preguntarle al Colegio de Administradores de Fincas de León la normativa en cuanto a estas instalaciones. En cuanto al primer tema, la primera cuestión de los salva escaleras, cabe decir que a raíz de la última reforma habida en el año 2013 de la Ley de Propiedad Horizontal, que ya había sido retocada en este tema en el año 2011, bien, cabe decir una cosa muy sencilla, es decir, si alguien que tiene con él en su vivienda, conviviendo con él o trabajando, una persona que tenga una discapacidad motriz, puede solicitar a la comunidad de propietarios que instale un salva escaleras o un elevador mecánico. Esta solicitud debe de ejecutarse sin ni siquiera ser aprobada por la Junta de Propietarios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, en sus diversos apartados. De modo que, simplemente con una solicitud, la comunidad debe de ejecutar la petición y el límite al cual están sometidos los propietarios en cuanto a su obligación de pago son 12 mensualidades. Es decir, si ese gasto no supera 12 mensualidades ordinarias, el propietario debe de asumirlo y pagarlo y nada más. Ahora bien, hay otra vía, que es la vía de la aprobación en la Junta de Propietarios, como cualquier otro acuerdo. Si se utiliza esa vía, la de aprobación en Junta de Propietarios, entonces, de ser aprobado, no hay tal límite de 12 mensualidades. Es decir, si supera el gasto en 12 mensualidades, como si supera las 20 mensualidades. Habiendo sido aprobado en Junta de Propietarios, el gasto, o sea, la ejecución es obligatoria. Vamos a retomar este tema con Arturo, que nos explique un poco en qué consiste el mantenimiento de un ascensor en una comunidad. Bueno, bien, nosotros el mantenimiento de un ascensor en una comunidad, como tú dices, es mantener el ascensor para que tenga el mejor estado posible y el vecino o los vecinos, en todo momento, siempre que venga, el ascensor esté funcionando. Es decir, que no noten que estamos nosotros por aquí. ¿Cuándo se tiene que tener contratada una línea de teléfono en el ascensor? ¿A partir de cuántos vecinos? Una línea de ascensor, por normativa, ya desde el año 96 es obligatoria en toda obra nueva. Ah, en todas. En toda obra nueva, todo lo que sea de nueva construcción o en un edificio viejo de lo que sea reforma, ya es obligatorio. ¿Y en las persistentes? En los que hay, de las anteriores al 96, eso ya va por vecinos. ¿A partir de? A partir de 10 vecinos, de 10, o sea, de 11 en adelante, ya no sería obligatorio. De 10 para abajo es obligatorio. Muy bien, pues le preguntamos al colegio que nos amplíe un poco más esta información, que qué pasa cuando una persona se queda encerrada en un ascensor. El ascensor debe de estar dotado, por supuesto, de un sistema de alarma acústica, que se oiga, digamos, en el edificio, que alguien ha estado, que está encerrado, y por otro lado, de un sistema que se denomina comunicación bidireccional. En cuanto a que, bidireccional, en cuanto a que puedes contactar o debes de poder contactar al pulsar un botón con la empresa mantenedora del aparato y a la vez esa empresa mantenedora hablar contigo para, o sea, tranquilizarte y darte una respuesta en cuanto a que 15, 20 o media hora estarán los servicios de mantenimiento procediendo al rescate. Esto es para los ascensores que tienen esas líneas telefónicas instaladas en las caminas. La normativa en sí viene a decir que cuando se publica esta normativa es a partir del año 98 cuando se convierte en obligatoria para todos los ascensores que a partir de ese momento se instalen en los edificios. Significa que los anteriores a esa fecha no están obligados, sí, van estando obligados porque la normativa de la Consejería de Industria, en concreto de la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León va ampliando esa obligación a aquellos ascensores que se instalaron con anterioridad al año 98. De modo que llegará un momento en el que prácticamente todo el parque de ascensores esté dotado de un servicio de comunicación. Los servicios de comunicación son muy variados. Hemos empezado hace años con una simple línea telefónica y ahora ya se puede hacer ese sistema de comunicación con otros métodos más avanzados y que los proporciona incluso la propia empresa mantenedora de los ascensores. Vamos a hacer una prueba por si algún día alguno de nosotros nos quedamos encerrados en el ascensor. Dinos qué es lo que tendríamos que hacer en ese momento. Bien, pues en el supuesto de que nos quedemos encerrados, pues simplemente, si es un ascensor como en este caso que tiene línea de teléfono, pulsamos el pulsador de alarma, y ya notaremos como que está haciendo una marcación de teléfono. Esperamos un poco. Estamos leyendo los tonos de marcación. Y al otro lado, nos contestarán... Rafa, ¿qué tal me escuchas? Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Rafa. Pues haznos la muestra de cuando se queda encerrado alguien. ¿Qué hacéis? Por ejemplo, en nuestro ascensor tenemos incluso la comodidad. Pasa para aquí si quieres. Paso para allá no, me bajo el escalón. Sí, baja ahí. Tenemos la comodidad y la ventaja de que nosotros desde aquí podemos controlar el ascensor. Nosotros desde aquí, con esta llave de seguridad, lo cambiamos a lo que llamamos nosotros revisión, y yo desde aquí puedo, como vamos a ver en este momento, puedo mover el ascensor, llevarlo de un sitio a otro, para ponerlo a una planta que yo quiera. Arriba, para abajo, ¿de acuerdo? Esto, eléctricamente. Si no pudiese, tendría que venir, cortar corriente, cortamos allí corriente, porque es muy importante cortar corriente, eso es importantísimo, porque yo ahora si no corto corriente, me puedo empezar a manipular el ascensor. Y entonces, de repente, si me puedo poner en marcha, me arrastra. Y te vas con él, vamos. Y esto, si me coge ropa, me coge algo. Vale, es bastante peligroso. Abrimos freno, y la mano, arriba, y un poco abajo. ¿Así estás subiendo el ascensor? ¿Lo estás bajando? Sí, así, por ejemplo, en este caso, yo lo estoy subiendo. Eres fuerte, ¿eh? No, bueno, me ayuda el contrato. Ya me imaginas. Y así lo estoy bajando, ¿no? Siempre se lleva el camino que menos nos cuesta. Otro elemento de seguridad, que es muy importante en el ascensor, es el limitador de seguridad. ¿Qué hace el limitador de seguridad? El limitador de seguridad hace que, en caso de que el ascensor, por ejemplo, en este caso de aquí, que son un metro por segundo, empezase a andar más rápido, y el que, por ejemplo, en este caso está atrasado, 1,40, activaría unas cuñas que nos pararía en el ascensor en el seco. Pues vamos a preguntarle al colegio, en este caso, si la empresa de mantenimiento del ascensor tiene obligación de asistir a estos casos de que una persona se quede dentro o encerrada. En cuanto a la obligación de la empresa de mantenimiento de rescatar a una persona que quede encerrada, es una obligación obvia. Es decir, el servicio de rescate de las personas que queden encerrados forma parte de una de las condiciones o de las contraprestaciones, mejor dicho, que tiene la comunidad cuando firma un contrato de mantenimiento con una empresa de ascensores. En un principio, salvo las grandes empresas, no había un servicio de rescate 24 horas, pero ahora, ya al día de hoy, el servicio se ha generalizado. Es decir, hay servicio de rescate por parte de grandes, pequeñas y medianas empresas de mantenimiento. El servicio de rescate, 24 horas, quiero decir. De modo que es un servicio ya global, 24 horas al día, 365 días al año para rescatar a una persona. El antiguo, los antiguos padecimientos que había de tener que llamar a los bomberos y demás forma parte ya de la historia. Las empresas tienen esas rápidas comunicaciones y rápidas respuestas cuando hay un problema de esta índole donde una persona, bueno, pues realmente lo pasa mal. Por ello, las empresas de mantenimiento es un, creo que es un tema que cuidan y miman bastante para que el usuario se sienta a gusto y en todo momento protegido. Bueno, Arturo, después de todas estas explicaciones, háblanos un poco ahora de la empresa, cuando fue creada, si quieres, desde cuándo llevas tú en la empresa, pero tú, ¿de qué ejerces en ella? Bueno, yo concretamente estoy de responsable técnico. Toda la área técnica que tenga que ver de la empresa, eso me corresponde a mí. Yo comencé en la empresa desde el principio, desde el inicio, nada más que fundamos la empresa que fue en el año 2007, el 1 de abril de 2007, concretamente, hemos hecho ahora 10 años. 10 años. era una empresa que la quisimos montar un poco con gente de aquí, pensando en que dar un poco de salida y de trabajo, que todo quedase un poco aquí. Muy bien. Aparte de lo que hemos visto, las plataformas, los ascensores, ¿qué más instaláis? Bueno, si quieres hablarnos un poco de todo eso. Sí, bueno, nosotros todo lo que tenga que ver con el tema de transporte vertical, ¿no? Que son los ascensores, las plataformas salva escaleras, las sillas, si no se nos ha dado el caso todavía, pero si tenemos que hay rampas escaleras mecánicas, no es todavía el caso, que somos empresa pequeña, pero si tuviésemos que hacerlo, lo haríamos, ¿no? Nuestros mayores clientes son las comunidades, efectivamente, por lo menos un 95% del parque nuestro están en las comunidades de vecinos. Luego, pues, a lo mejor clínicas, hospitales, centros... Desde el principio, además, confiaron en nosotros, tanto Clínica Alto Llano como la Clínica San Francisco, confiaron en, sobre todo, en nuestra profesionalidad, porque nosotros ya veníamos de antes. Entonces, ese camino que llevamos recorrido, pues, nos sirvió para que confiasen en nuestras personas y, bueno, hasta el día de hoy. Llevamos 10 años porque, además, desde el principio con ellos, o sea, fue... Pues, sois una empresa que por eso lleváis 10 años en el sector. 10 años. Y, bueno, pues, felicidades, la verdad. Muchas gracias. 10 años que se han pasado, además, muy, muy rápido. Lo hablábamos hace poco con la comida que tuvimos de fraternidad de todos los empleados que era increíble. Bueno, pues, gracias Arturo, gracias Imalsa y a vosotros os vemos en el próximo programa de Propiedad Horizontal la semana que viene. Ama a tu vecino, pero no derribes vuestra verja. ¡Gracias!